Acá está el tubito de la felicidad Bien, tuvieron un buen plano de mi papada por lo menos Buenas maestros, maestra comadre, me lo presenté y aquí les traigo un nuevo capítulo de ¿Por qué lo digo así de una forma que parece una parodia tanto al inglés como al me cago un día Me quemé toda la azúcar, tanto al inglés como al japonés, como a la pronunciación japonesa del inglés Y por qué me hace gracia, no sé por qué No sé por qué, me hace gracia Será que tengo un inglés muy infantil, un humor muy infantil Pero, como es un humor bastante infantil Bueno, no, no, ¿qué va a ser? Ah, que sí, justamente como tengo un humor bastante infantil, bastante inocente No tengo prejuicios a la hora de eso Y me divierto con cosas absurdas En fin, dejemos desligar y en el capítulo anterior Si mal no recuerdo No me acuerdo Ah, si mal no recuerdo abrimos el acceso a la superficie Y estábamos tratando de llegar al complejo Lambda Con Dr. Freeman Recordamos que Dr. Freeman es un científico Que sabe cosas muy científicas Como disparar armas Y usar trajes y lentes Es lente, mirale la cara de científico que tengo Acá Y, ¿cómo es? Hijo de puta, parece el de Ahora que me lo pongo a pensar parece el de Ya me va a salir Ya me va a salir El de Breaking Bad, ahí está Cuando tenía pelo En fin Matamos gente Matamos aliens Rompimos culos Matamos tantísicos Y Y al menos el acceso a la superficie Por lo que ahora Dr. Freeman puede ser libre Ah, y recuperamos las armas Algunas de las armas que nos habían sacado Porque nos habían sacado varias armas Cuando nos habían secuestrado No, recuperamos Ah, hay cositas Un rayo de láser Y estoy viendo los bichitos Quiero que aparezca la escena Mientras me termino de preparar el mate Acercale el dedo Bueno, spoiler Es gracioso cuando Ah, eso Es una virtud esa Andate a la mierda Ok, por lo visto Este combate No lo tengo que encargar así Bueno, Ay Ay Ah, está Ahí De esto Hay, hay dos Hay dos Pues mirá que bien me parece que haya dos Mirá que bien me parece que haya dos De esas torretas de mierda De esas torretas de mierda F*** Toma Comete el rayo de láser P*** Asumir el género de la torreta Hermoso Solo puedo decir eso Hermoso No voy a romper eso porque Me juego Que va a haber Ok Voy a volver a guardar Bien Bien Pero canta Quanta bala hay que pegarle a los Cosos eso Bueno igual salió ganando Para No Cuando uno no era No había F5 en ese juego Una billeta amigo Oh F*** 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 Me acuerdo de esto No sé Me acordaré No Capitad No hay nada. Ok. Ok. Ah. Ok. Ok. Tengamos listas las cinco flechitas. Y... No, anda cagá. Ok. Ok, 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 ok. Vamos allá. No estás infeliz. A ver... No. 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 Mejor. No. 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 No, 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 mal, 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 mal. Rápido. Vamos. Oh pobrecillo. ¡No! Che, no puede romper el culo a los cadáveres en paz. En este mundo. Por la izquierda. Por ningún motivo en particular. Recuerda. A ver. A ver. A ver. A ver. Donde el helicóptero me ve. Quedarme acá abajo. Y lo echando con Head Traps. Quedarme acá con los Head Traps. Ya. Así era como mi mejor opción. Quedarme acá. Dice. Mucho. Y la cual estaba en el sol. En la mierda. Jajajaja. No. Salpaste aquí en nuestro... No. No. ¿Está viendo el sistema? ¡Ahhh! Bueno No, 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 no ¡No! ¡No! ¿No te ves? ¡No! ¿No te ves? ¡No te ves? ¡No me digas! ¡No! ¡A huevo! ¡Ay, la concha, tu hermana! ¡Yo le he quedado! Ok. ¡Mina! Es obvio que se caiga en un campo de minas. ¿Por qué no habría de haberlo? A ver... ¡Vamos, vamos! Corre directamente para allá... ¡Ahí va! ¡Aub! ¡Au! 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 ¡Ah, ya! ¡Potegéme por dinita! No estaba entendiendo. No estaba entendiendo como era... ...acabas que este era morse. ...acabas que este era morse. Ok. Me cago en ti, no. Me cago en ti. Otra vez me acordé. ¡Ah! 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 ¿Qué me dicen por acá? ¡Ah! 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 Me dicen... ...me la ponés así y me la ponés así. Entonces... ...ya... ...es una dificultad que voy a tener. Eh... ...es una de las personas... ...y también grabé. ¡¿Y qué tal? ¡¿Que tal? ¿Qué tal? ¡Ah, qué tal? ¡No, no! ¡Oh! ¿Dónde está? Es uno de esos misterios de la vida Hay tres preguntas en la vida que uno se suele hacer ¿Qué son? Trascendentales para el desarrollo personal Una es ¿De dónde viene? Otra vez, ¿dónde mierda está la...? Ahí está La cosa de la compuerta Y otra vez ¿Por qué mierda me voy antes? Déjame un cachito Este es el capítulo 19 ¿Se pasó el mosquito? No, ahí vuelve el moscarra Unique, me falta bajar el primer cargador todavía Me disculpan Yo me voy a quedar acá un rato En mi cuevita de la soledad Siendo feliz Haciendo mis manualidades Así que les digo Maestros y maestras Que Dios los bendiga Y si no creen en Dios La verdad Mucha suerte Nos vemos En el próximo capítulo Tehandone Tehid Chao 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 Chao